El viernes Estamos muy cerca del reclusorio No te dejen venir la tira Barre con la que barre Hay que aprovechar la oportunidad Hay que dejar que se nos escape Hay que dejarla como coladera ¡Vale! ¡Vale! ¡Aurelio! ¿Cómo no pensé que tenía gente adentro Que me iban a avisar? ¡Somos que nosotros, señor! ¡Vale, madres!